Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Bienvenida, bueno, gracias por su asistencia Bien, vamos al punto importante de la comisión de reglamentos Es el reglamento del fondo de ahorro Como todos saben, ya anteriormente lo trabajamos en un primer borrador Donde hubo algunas solicitudes de regidores En esa comisión estuvo un resumen de empresario municipal Y lo aprobamos en lo general del reglamento Aquí tengo el acta número 14 de la comisión Y hay algunos temas que estaban pendientes Y ya está en manos, pues, la propuesta del reglamento Me voy a ir a o, como lo he manejado, o a los números durables importantes ¿Cuáles son los puntos importantes en esto? Es la conformación del consejo Vamos al artículo... ¿Cuál es el artículo? Bueno, más bien, lo más lejos de los dos, vamos a un rato Para que me expliques Dentro del artículo 540 y... Sobre este, vamos a empezar con la información que es uno de los demás ¿Qué más sucede? Del artículo 540 y delante Vamos a definir el consejo administrativo Que va a ser el órgano que va a estar administrando El fondo de ahorro Está... A través de lo general, el 61, que habla de la... ¿Quién es integrarían el consejo administrativo? ¿Cómo se digería en el proceso? Dentro del artículo 62, 63 y 64 Que es la forma en que se integraría de este consejo administrativo Que sería prácticamente... Que se va a hacer una convocatoria interna Para los centros públicos que estén interesados en participar En el modelo administrativo Se inscriban Una vez se inscriban En la función de la universidad de extensión Hacen la revisión de los perfiles De cada uno de los pacientes que se inscribieron Y... Tiene una técnica bonita en la cual se colocó el al sueño Para que se llegue el dicho consejo Así es, bien, bien Artículo 61 ¿Cómo se integra este consejo? Que se puede administrar Todo el plano financiero y jurídico administrativo De lo que ya se cumplió a partir de marzo Del año pasado de abril ¿Empezamos? La primera tensión a la... De abril Y sería de abril a abril De un año de ejercicio Es un presidente que tiene que estar representado Un servidor público Un secretario Otro servidor público Un tesorero Otro servidor público Dos vocales Dos empleados también municipales El encargado de ser un... Bueno, el tesorero El oficial mayor administrativo Y el contralor municipal Esa es la propuesta que se está sugeriendo Aquí la forma en la que platicamos Pues ¿Cómo vamos a decir quién va a ser el presidente Secretario, tesorero y los vocales? Y se determinó Bueno, se trabajó En un consecito ¿Cuál es? Donde La comisión de administración Lanzó a convocatoria Como todos, ¿no? Al pleno Donde Convocatoria interna Donde cualquier Pleno público Que no se dé confianza Puede ser susceptible A elegirlo Para este consejo Y ya la misma comisión Dependido de su instituto La misma comisión de administración Va a determinar En base de perfiles En base a Este es un artículo Eh... 62 Los empleados públicos Conforme al consejo de administración Deberán ser personas Honorables Reconocidas Con necesidad de liderazgo Responsable Bueno, eso lo va a determinar La comisión de administración Digo Eso es Lo que es Uno de los elementos Todo lo que viene Las facultades En el siglo XIX Del consejo Hasta donde sí Hasta donde no Las facultades Del presidente Del secretario De los locales Y al lado A ti Ah, ok Ah, sí, sí, bien Bien Y otro punto importante Es altas bajas De ingresos Ingenieros De capacidades De las elecciones Es decir Como el punto de oro Es de un año El ejercicio Inicias ese esporte En abril Y luego otra vez Inices O el siguiente año El ejercicio Y hasta el siguiente abril Entonces Voy a darse Que servidores públicos Empezamos en enero No, se empezó a hablar Y se dio en abril Para agarrar Correo de abril La gente insufe Porque en esa fecha Inscripciones a la escuela Vacaciones, Semana Santa Y las fiestas De abril No, no existimos ¿Por qué? Porque repartes Ya ves que los soldados Que tienen base Les dan una lina Una rosa Y nosotros Tienen la lina Ya para todos En el siglo Entonces Tratar Que quiera Si el carácter Tiempo Él haga Alguna modificación Las inscripciones Son las propiedades En la misma Alcanzas Marco Antes que nos vamos a ver Más por qué Este concepto administrativo Antes de En el artículo 61 Que acaba de tener Habla de una Una representación Que está hablando Del concepto administrativo Sí Ok En el 73 Dice El consejo administrativo Que se refiere El artículo anterior Estaría integrado De la siguiente manera Un presidente Un secretario ejecutivo Un tesorero Un oficial Mayor De regidores De hecho Este se eliminaría De hecho Lo detecté Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Y sería La forma de integrarse Es el mismo Consejo De la siguiente manera Entonces Háganle caso A la pérdida Un sesenta Ayuno Y este lo eliminaría Porque Fíjense la diferencia Que yo lo he explicado Fíjense como La propuesta El primer abogado Se me dijo Si era el presidente Era El secretario Que se había observado De regidores Entonces Iba a ser más Más Moroso Y como has cumplido Están los programados Que eso es para ellos Es que no sientan Que los dos Son oportunidades Así es Bien Pueden hacer los casos En que un servidor público Se salga De la administración Se le indemniza O se le corre A la persona Y no alcanza El ejercicio del año Para eso Se crea un apartado También Para Cuando un trabajador Si recibió Dos o tres meses De deportación Se le regrese Cuatro minutos Con su finitito Y los intereses Y los intereses De los Si quieres Si quieres Tienes el apartado También Pregunta A la venta De las demandas Nos manda Una demanda Porque nada más Le digo Lo que El Comunidad No 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 Entonces Para que A mí me Me Cuando estaba Hablando Con su abogado Dice Es que me están dando Lo que abrí Y los intereses Oye los intereses Eso pasa En el campo Fíjese el punto de oro Déjame Déjame preguntar Entonces Es el De día Y lo preparado No es para Este es el 103 103 El pago De interés Por las Opciones ¿Cuál es la justificación Transiquenta De la legalidad De la legalidad De la legalidad Bueno Una justificación Primera Es Antes De la justificación Porque Tenemos Lesiones Todas las Prioritarias Que tienes Como funcionario Igual ¿Cuál es la legalidad De la legalidad De la legalidad Que se acabe Algo más ¿Cuál es la justificación? Pues una prestación Donde uno hace La utilidad En el pasado De uno que va a poner En el caso De uno que va a hacer Hasta la base Y es decir La de uno Te dice Tú quieres Para darles Esto Lo cierto Hacemos Hacemos Y esto Se puede deducir Esto se llama Como una prestación Es una prestación Que tiene dos prioridades Uno Es que ahora Es la altura De la obra Y la otra Es que te genere Ese dinero Que te genere En tu crédito Hay una ley general En tu crédito Pero no te tiene En aquel exento Que no te lograba La ley Es que si es en una sola excedición Por eso es alarma Es exenta Esa es la Indicación ¿Cómo tenemos Superativismo No estás Siguiente pregunta ¿Por qué lo hicimos Simplemente En el propio regalo ¿Quién se ha hecho Carlos De quién Vuelve a ir ¿Quién no va a pegar Vuelve a ir ¿Quién no va a pegar Esa es para eso Damos también A su parte Para que nos explique Cuál es la mayoría En qué cuenta Quién sabe Dando por Dinero Eso es también Para saber ¿Quién la empresa Elicamente Me queda Me queda Me queda Me quedo Con Roberto Igual la idea es buena O sea La justificación Puede ser clara Y contundente Sin embargo En la percepción De muchos De los trabajadores Y del órgano Máximo El gobierno municipal No hace el ayuntamiento Pues con la medida Que se tomó De una manera Monilateralmente Y sin tener Las bases jurídicas Para implementar Estás de acuerdo Y que si ahorita Salimos otra vez Con el tema De reglamentarlo Pues van a volver A surgir las dudas No en esta mes Van a surgir las dudas En todos los empleados Pero es importante Clarar Y tener Los datos Muy claros Muy transparentes De cuándo es como decisión Porque es como decisión Y sobre ¿Dónde está? 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 Si yo le pregunto Ahorita al presidente Oye, explícame Lo del punto de orden ¿Qué van a decir? Pues a lo por ciento Él responde No, no, no Quiero preguntarle No sabe Sí, aquí es todo Es prácticamente ¿Dónde puede explicarlo? Hay que ajustar Eso que está Que hace falta La parte jurídica Y para que los papás Tenga su garantía Su seguridad Que es prácticamente eso Dentro también del reglamento Estamos dando Una propuesta Inclusive Lo podemos dejar Lo que vamos a sacar Que también es la parte interesante De los préstamos ¿No? Si estamos Yo creo que en temas De fondos de ahorro También Que eso ha quedado Siempre en el aire Que ha sido una Descrecionalidad De los gobiernos De dar los préstamos Y tarificamos A quienes sí A quienes no Se pueden dar Los préstamos En términos generales Si ve esto Por lo repito Igual Lo podemos tener A bien De la forma De la revisada O bien Lo podemos Como Para Cosa aparte Porque recordemos Que es lo que Bueno Van a trascender ¿No? Las administraciones Yo creo que Si queremos Darle De una forma Real Y que No necesitamos Sacar todo eso Así que sí Esta administración En la parte Administrativa Ya han apostado Mucho A que las cosas Se olviden En temas Torales Para la administración No se han resuelto En algunos casos Ha servido Y en otros casos Sigue ahí Y en algún momento Va a tener que destrabar Ese asesor Caso completo El fondo de abogos Se ha ido implementando Desde el segundo semestre Del primer año De esta administración ¿De 2016? No ¿Paniel de nuevo? 2017 2017 2017 Va a cumplir un año Más o menos Ajá Más o menos Llegamos Y hasta ahorita Y yo le he preguntado Le he preguntado Al presidente Le he preguntado Al presidente Vamos a ver En mi caso Personal Yo no he firmado Los sentimientos Para que me retengan Y se me ha retenido Y se me ha entregado Pero legalmente Yo no he firmado Así me pasaron La única Pero si No Necesito saber ¿Qué estoy haciendo? Así Lo Deben necesitar Muchos funcionarios Muchos servidores A otros A lo mejor No hay A otros A lo mejor Ni lo han notado Otros A lo mejor Lo ven bien Pero No se ha llevado A la legalidad Vende No tenemos Una explicación De hecho El año pasado No pagaron intereses De ahí No Yo le he preguntado A mí A mí Me dijo No hay intereses De que sean Los estados de cuenta Para que sea Bien No No se entregaron Los rendimientos Entonces Pero esa es la parte Preocupante De lo que vamos a comenzar Ahorita Porque Ya se hizo Algo Que no estuvo bien Que tenía que antes Cuadrarse De que le quede En cárcel Y cuadrarse Aquí la verdad Es que Estamos en el Tiempo Donde la gente Va a ver Su ahorro Y su rendimiento Y va a decir Ah Para que sí conviene Pero de un año No de los Poquitos meses Ahí es donde Nosotros podemos decir Señores Estamos Modificando Lo que a lo mejor Se hizo Hoy A lo mejor Se lo decimos Y a mí El principal Me preocupó mucho Por ejemplo Bajo qué concepto Se creó una cuenta En el banco Se me está descontando Mi dinero Y está Contando El gobierno Y está ¿A nombre de quién Está esa cuenta? En el municipio Es un error Con qué facultades Crees una cuenta Para quitarle El dinero a mí Si la cuenta Tiene que estar A la compra Del presidente Del consejo O sea O sea Si se hubiera adelantado Desde el inicio Si se hubiera adelantado Del inicio Si se lo haga De su vida De la educación Eso es lo que No se negocia ahorita Entonces ¿Cuántos millones de pesos Están involucrados En 12 años del año? De hecho Es en la naturaleza A donde Es parte No De este Integrado Y se pueda poner En la contribución Que o Eso Nada Nada Es por eso Es lo que estamos Coniciendo todos O sea Coincidimos en que no se hizo bien Coincidimos en que Al volver a subir el tema Que lo que estamos haciendo Es tratar de rehabilitar Lo que está fuera De nosotros Pero que al volver a Volver a lograr el tema Se va a volver a ver La caja de Pandora Y que se tienen que tener Los datos Bien claros Y transparentes Y confiando En que se hizo Claro Muy buena voluntad Van a dejar tantos millones Entonces Déjenlos a mí ¿Me confíen en mí? ¿Ahora yo sí confíen? Sí ¿No? Yo no Yo no No, 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 no O sea Es un poco 9 millones De aproximadamente Y también Queremos que ya Que va a ser más tiempo Pues no Que va a ser Pero lo que repartiste Es que como Han entrado y salido Han entrado Pasado Pasado Actualmente Pero Pero Le ramó el dinero O sea Lo plasmó Para que vieran Donde Pueden dar La manera De la manera O sea Hasta ahorita No O sea Estipulando un solo banco Para que aquí quede Y se aportó La cuenta De los empleados ¿No? Yo le dije Oye Y pensé Que yo le había puesto Una sola cuenta Y me dice No le puse Un dos Para ver Cuál es un mejor rendimiento ¿No? Dije Bueno Sí me lo platicó Porque Igual ¿Quién te lo esperas Para eso? Bueno Estas estudiadoras Facultadas Sí ¿Eres el que maneja ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estado de cuenta E intereses Y saldo ¿Por qué necesitas Antes de saberlo? Lo inventamos Acuérdense Este La búsqueda No Es que necesite estar Para que nos aclare eso Ya ahorita A veces me dio esto De ti Y le dije ¿Cuál es el saldo? Lo que pasa Que el nuevo saldo Le dije Acá no es conocido Entonces le dije ¿Cuál es el saldo? Yo le di otra cuenta Y ya Pensé que me iba a dar La cualidad Y me dice No le dio otra cuenta 5.800 7.000 En uno Le va a partir Entre el 1.43.000 Ha fluctuado Eso Ya lo suma ¿Qué es? Yo te voy a dar ¿Qué es el error? ¿Cómo puedes pasar Decir al empleado ¿Cuál es su rendimiento? Exacto O sea Claro Tus rendimientos son estos Ay, me di ¿Por qué a mi compañero Me ha dado Sus rendimientos Fueron mayores? Ah, es que le estaba En la cuenta de otro Ya desde ahí Estás generando un problema Y los interés Que generó la cuenta Ya me lo sumó aquí Tiene que ser para ello Yo me voy a ir Desde el sofá Y lo que se va a estar Declar Pues Lo que no se sube Yo Ya hablé Para el manejero Y me hizo la cuenta No se había estampado Disculpen Y más que nada Por los derechos Que nos da el mando Que te platicaba Que se consiguió Seguro de esos paráxidentes Este El banco no pide nada Pero De esa forma Se mira Que los empleados Tengan su derecho Y entonces Antes de eso ¿Ya hubo una entrega De ese recurso? Se entregó Lo entregamos En abril En los últimos tres días Sí De enero abril ¿Cuánto fue? ¿Dónde estuvo? ¿Cuántos cuentos? ¿Cuánto vinieron? ¿Cómo se entregó Lo del cliente? No hubo minutos ¿Aqueles en chile? ¿No? 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 Es que Necesitas también Desargar por eso ¿Yo? ¿Cuántos recursos hubo En la primera? ¿3 millones? ¿Cuántos? Son unos con otro Un millón Aquí Un millón Un millón Un millón Dos millón Dos millón Dos millón ¿Tres millón? Vieron ¿Enero abril? Tres millón Tres millón Tres millón ¿Cuándo le das cuatro millones de pesos para manejarlos yo? ¿Tres meses? ¿Te lo regreso? ¿Ahí están tus cuatro millones a los tres meses? No, en el momento de vista me tocó manejar un año porque tienes que cambiar. Mi empresa era como 84 mil grados y me tocó manejar en el fondo de abono. ¿qué es lo que se hacía? se rebajaba y el recurso humano me daba los cheques ¿sí? para la persona que estaba a la cuenta que era el presidente y el secretario, los cheques se firmaban de dos personas siempre y para los préstamos teníamos una bala, si pudieras pedir 5 mil pesos y tu fondo de oro te daba hasta 2 mil 500 pagas una bala por la otra parte para proteger el se cobraba un interés menor que este que estaba cobrando el banco y la gente empezaba a pedir los préstamos y se manejaban los préstamos aparte ese dinero que ingresaba se manejaba en ese dinero un porcentaje y otro porcentaje en la cuenta para dejarlo para los préstamos es decir, a 15 días, a 21 días a 28 días de acuerdo a la tasa que tenemos para que no me dieran el fiesto a los préstamos entonces con esto ya la gente se empece por decir ay cabrón viene a la escuela dame un préstamo, un fondo de oro ok se te da el préstamo te cobraron un interés por favor mínimo el del banco para que no se pierda todo el banco porque el banco si tuvieras un préstamo de una te cobraban en ese tiempo el 14 y acá cobrábamos por decir el 17 sí, o sea, lo que ya está en las cuentas pero ya está en las cuentas para que no se pierda entonces, así la gente terminaba el préstamo incluso hasta lo mismo nosotros el fundador y decíamos oye, ¿no necesitas algo para acá? ok ya cumpliste tu préstamo para que no se pierda algo bueno, no posees a conclusiones se motivaba a ser agente y eso bueno obviamente le ibas bajando de la nómina al final de año se decía a ver de acuerdo a los porcentajes se van a notar o no 10 mil pesos consultando 20 mil mandando 40 mil porcentaje de participación que correspondía a los intereses señores se hacía la reunión los empleados se juntó tanto en un ahorro y listo los intereses y listo los anotajes ¿están de acuerdo? vamos se tiraba los cheques se hacía el cheque persona por persona para liquidar se cambiaba y se vuelve a empezar y se vuelve a empezar si ese es el ideal y eso es lo que queremos hacer aquí el problema yo insisto al reglamentarlo se va a abrir la caja cuando uno le ve si van a surgir las dudas y parte de lo que está aprendiendo no ver ¿cómo se manejó la primera vez? ¿por qué está en los cuentas? hay un proceso de los cuentas y no nos pase lo que pasa un día es eso si se puede hacer con un montón de ahorro que tiene que pasar en el comparto de nada y no vamos 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 estamos ¿no? sí no vamos entonces está obviamente esta medida que ha quedado de que no se ha sujetado a las leyes o a los temas jurídicos por eso queremos este reglamento que si bien es cierto si hay algunas preguntas que mejor lo que sea mayor no lo podemos ver de momento porque son más financieras y sobre todo preguntas muy técnicas ¿no? ¿por qué los manos? ¿y por qué los movimientos en uno más en uno menos? o sea son cosas que a la vez podemos ver en la condición de administración o en la hacienda o en la separada que lo que estamos viendo prácticamente que se vale obviamente todas las dudas en un reglamento lo que queremos es esto a ver ya vamos viendo cómo está el asunto en base ya arreglas muy claras ¿no? prácticamente esa es la ley de este reglamento sin decir que está como no se ha arreglado totalmente el otro no pasa este reglamento no sé si sí o sea aquí lo que planteas Alfredo es podemos estar en contra del origen no estar en contra del problema pero no en contra de la solución porque es una solución aunque eso no impide que al aprobar la solución no se señale el origen del problema es correcto se acuerdan pero eso es lo que estoy haciendo que es un reglamento dado pues ya cada uno tenemos la comisión respectiva de la hacienda de la administración que nos indicará qué técnicamente cómo está el problema o el mismo que no ahora mismo digo ahora sí que es un asunto que se tiene por sobre porque en el caso personal yo si no puedo probar a probar los reglamentos y antes no se me contestan preguntas simples si no está aquí el tesorero si yo pedo información no me ha adaptado ¿está difícil la cosa? no así ya está bien claro hay dos cuentas hay esto y que uno antes de estas dos cuentas que están abritas cuando se tome cuando se tome esta decisión la decisión parte de ti tú tienes la idea de hacerlo así por generar feo salvando que el fondo de oro para mí me parece bien o sea me parece una buena no estoy diciendo mal simplemente mal tú eres el que tiene la idea de hacerlo en ese momento fue colegiado pero si fue una iniciativa y todo se le iba hablando así como dices porque en la sesión se lo autorizaron aquí con el titular ¿y por qué no lo sé? en la sesión no está abriendo por supuesto no lo autorizaron sino yo lo recuerdo porque ya está obligado a imponer el 5 por eso lo hice en el artículo 2016 bueno en el 1716 cuando se siente el 5 un dispositivo en el grado se juan y ese 100% de la votación y dignamente el tío porque el camino ¿por qué en el estado solo es soldado por tesorer por presencia? ¿por qué? porque la iniciativa era viendo el código fiscal previniendo una cosa de lo que hablamos en la administración se venía que no iba a haber aumentos salario porque la ley lo estima entonces yo me acuerdo de que una vez así de esa manera no le costaba al empleado la forma de hablar y de esa manera aplicabas y tenías como un tipo aumentos sin querer costar a las pagas si no lo hacemos este año este año ya no lo fue e incluso menos se pudo hacer el aumento más que 300% porque la otra vez se aumentó tanto tanto la propiedad de la prisión de acuerdo con el por su momento y le aumentamos un ciclo de inflación que el año pasado fue de el 2016 fue al 9 el 2017 llegó al 8 no la creemos ahora ahora en este año que pusieron un 3% y pensando que no afectará la miseria en cuanto al sueldo se va a aplicar a las prestaciones ese 3% es que el precio va a llegar entonces pensamos que como nunca igual que el aumento de inflación siempre va a estar arriba de lo que están ganando los empleados no nos vamos de paso esta es una manera de desarrollar un poco su dinero esa es la buena intención la pobreza venía venía de eso pues no fueron cosas buenas pero son malas primero en el presupuesto cuando se trata el presupuesto nunca se habló de eso si se leyó fue así como que a ver si nadie se da en la comisión de administración ¿cómo? no, yo me refiero al presupuesto general el presupuesto de la autoriza el 2016 de hecho fue uno de los más cuestionados de hecho nosotros lo votamos en contra creo en noviembre del 2016 creo que ese nosotros lo votamos en contra y fue uno de los más cuestionados yo no recuerdo que el 2016 se haya tratado de ese futuro bueno pasó nadie se fijó quedó planada en el presupuesto el presupuesto es algo que se supone que puede no ser o sea es como un mínimo de acción o de marketing de legalidad que tienes tú para comenzar a trabajar durante el ejercicio como hace el año ya autorizado al final de cuentas el presupuesto quedó en particularmente en el 2015 y si si tú comparas como quedó al final a cómo se autorizó y entre reprogramaciones ajustes blablabla que tampoco nunca me dio esa información que se sabe quedó totalmente descompuesto ¿a qué voy con esto? una cosa es que se haya autorizado y otra cosa es al momento de comenzarlo a llevar a la práctica sobre todo en temas particulares como este el voto de ahora donde no es que el empresorero diga ah tú estás en el presupuesto ah hazme cuentas y descuéntales y aumentales eso tuvo que haberse el fondo de la pasada de la pasada de la pasada de la pasada porque ahorita lo que me están pidiendo es a ver vamos a acordar lo que se hizo mal lo que se hizo mal legalmente porque no 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 y pensando que quien lo hizo este actuó como un salto es decir no tengo el estado ahora sí que definiendo esa porque esto porque ya hay cosas consumadas ya siempre hubo un recurso ese recurso nos fuimos siempre al final los trabajadores hubo un documento que estaban estaban de acuerdo estaban de acuerdo fueron dos por dos estaban de acuerdo y aparte que recibían sí pues imagínate como no me tenías para la estación yo iba a Melaki y yo sé cómo se hizo a ver porque yo no lo que me yo sí lo recibiste cuando me depositaron el cuento que nunca no yo me recibí pero es cuestión de ver sí, sí, sí claro yo necesito pero si me quieren comprarse en la sala qué fue y qué por qué no hubo rendimientos en qué banco estuvo a dónde de quién estaba la cuenta y si eso no va a tener consecuencias incluso por observaciones de la auditoría porque no son tres pesos si en la primera entrega fueron cuatro o cinco millones de pesos más sus rendimientos que no existieron cómo el municipio la tesorería justifica el manejo maneja si agarra tu nómina y ve lo que te rebaja si, si se le puso de oro y lo que te dan y lo subas todas las licencias si esa cantidad te checa con lo que te entregaron si es igual no te pagan intereses si es mayor supone que te pagan intereses de aquí al no, pero claro tienes que decir o sea, tú no lo puedes decir es que nada más se le tiene todo la entrega del fondo ahora no va a ser una sola excepción a la salida de liceo de liceo esa es la pero bueno pero pero tienes que decir esto es lo que pintaste con las cincenas así así va a ser así va a ser así va a ser yo tú porque eres contador o sea de los 1200 empleados del municipio ¿sabes quién se va? no puedo decir que muchas veces yo no me hice una empresa de mojé y cosas que cuando se hizo los policías yo fui a dar una explicación cuando se hizo el descuento todo el equipo de soldado oye me están descontando me están descontando sigan avisando ya firmaste es otro error es así no se avisó con un tipo le puedes contar esta quincena si o a partir de esta quincena se va a hacer no se les avisó ¿quién tuvo que ver eso como se? no se puede sumar no se puede ser mayor solo como se pero alguien no se va a desviar y a esas cosas yo me refiero que antes de eso tiene que dar una respuesta como medio para que no vea insisto a ti la gente también viene en la historia en la historia o en la historia en la historia no 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 es un dinero que no tenía que aportaba si de un dinero que nunca iba a llegar que estaba exento de impuestos si 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 quien maneja ese dinero porque yo te digo denme 5 millones de pesos tres veces para hacer lo que quieras con ellos yo vuelvo a decir porque no te vas a dar de regreso de regreso ahí está mi dinero pero no en serio alguien lo que se dijo puede tener y que estuvieron en una cuenta si las preguntas de eso bien todas tenemos y queremos que que al menos que estamos en un tema de un reglamento reglamento que es de forma de ahorro que si al menos tenemos alguna información que en esta mesa que hay más preguntas o dudas de acuerdo que yo que se tiene que señalar quién o de dónde al menos señalar no sé si se puede contestar pero al menos señalar yo creo que es una responsabilidad de lo que así es la responsabilidad de la comisión yo ahora sí que pensando en una posible solución es nos apegamos al tema del reglamento y en el mismo en la misma comisión mandamos ese tema que se discuta en la comisión de administración no tanto el reglamento porque reglamento es una solución más bien todo ese tipo de cuestionamientos y lo hacemos por el tema si les parece yo estoy de acuerdo en este aspecto perdón porque si se cruza el reglamento para el otro también sí pero yo creo que de esta manera nosotros tenemos que ponerte la camiseta del lugar donde estás en los ventos en este momento estás en la comisión de reglamentos te tienes que poner la camiseta de la comisión de reglamentos yo creo que la comisión de reglamentos tiene que poner en la mesa un instrumento que regule lo que inicialmente nació fuera de cualquier reglamentación y de cualquier legalidad pero eso no salva que lo pruebes a que esos señalamientos tienen que ser acuerdos y tienen que hacer todos pero ahí no nos pondremos otra camiseta ya sea la camiseta del tema o la camiseta de la función de la administración por eso yo sí quiero separarlo a lo mejor si me tengo un día fondo el reglamento yo lo veo como un buen instrumento como una buena forma de decir como camisión de esta hay que poner pero si tiene que ir tesorero lo que sea contestar yo retomo mi comentario inicial le apostamos a que los siguen esto tiene nueve meses implementándose y no habito y no por falta de preguntas es porque ese es un señalamiento y como en este tema puedo hacer una lista de que son cosas que han quedado ahí cuando se lo quedaban cuando se lo quedaban el reglamento fue 30 de un nivel también ha habido de cierta manera de parte de no tocarse el tema de poner el reglamento o bueno invertir las cosas es cierto porque trae un costo a veces es mejor pagar el costo de contado que pagar el crédito por intereses aún hablando de los financieros ahorita va a ser el tema volveremos el crédito con interés porque vamos a ver hacer un tema sin más dudas no importa esto y eso ya lo está más que ya tenemos menos si ya observamos la auditoría a ver en qué sentido viene esa observación y quieres que te eche la mano a ver si te va a poner esa ventaja porque está quedando no sé ¿te traen? si 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 pasa por contra el reglamento ok no el malécturio es que el audite no va a lo en el municipio y no es un dinero y esa lana la auditoría entonces si es el reglamento ¿dónde está el si es el ¿dónde está el reglamento? ¿qué parte es el reglamento? ¿qué parte es el reglamento? a las claras si tienes un problema y quieres que te ayude a resolverlo pues de cambio no 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 hace falta la revisión clara si es esto digo eso es si si hay otras cosas de las observaciones hay que revisarlas y yo no sabía y qué tan factible es digamos ¿qué pasa si no se autoriza el reglamento? ¿se tiene que? se van a recalar las observaciones pero aquí bueno mi propuesta es autorizar el reglamento porque ya se comete pero si tienes que autorizar el reglamento para los de la ley para por eso por eso casi casi junto con pegado así ya tenía el comité ya puedes tener ¿por qué tal fue la convocatoria de hacer elecciones no está igual todo de no más bien elegir quizás si hay personas ya es que pasame de la vez que están de la vez que están en la mano oye te invitamos a eso órale y ya tenemos eso eso es eso es una forma para que también no se sientan asignamente los trabajadores ¿por qué ellos? lo puedes hacer de manera sumable que tiene requisitos una forma de convocatoria pues la fe va a ser lo que va a ser es que no va a contestar se aprueba en el mismo si el cabello se torna se hace la convocatoria fecha hace patales y se tiene una semana no sé si pero ojo también seamos responsables porque la misma la convocatoria va a llegar a cualquier persona y esa la cosa es que no se nos va a hacer porque no saben lo que viene pero ¿quién te lo decide en fina? la cuestión es una situación en base a partir lo que estamos para que no hubiera ¿quién se le meto ahora que sería el ideal? o sea tiene que haber un contador creo con nombre con nombre sí pero también con mucha autoridad moral ¿quién? miseral con gente que transcienda las organizaciones y que no estés plenamente colombianas si se me quieren dar con mil de colombian se me ha hecho si me quieren decir para que la fuerza se quede ya manejar acciones de pesos así a X una cuña así de que ah pues mira sí no pero ahí entra el tróxido de este chava que entra que se acoge como nada miren que tal el comité por eso también te lo sufre ¿quién te gustaría ir a mejorar? debe de haber gente que ya trascendió el asunto de los partidos y que ya se convertió casi parte del inventario de los pasos de la crisis institucional o que se venga no nos le ha dado José Luis José Luis José Luis el puerto ahí está ahí viene su debe de haber y si indica si indica nomás que te hablaste porque es un año debe de haber más no le voy a ser palomeado de ese rey jefe de contabilidad jefe de contabilidad junto que tiene muchos años después de la trabajo ¿cómo está? sí, sí, sí José Luis disculpo en urgencia y con mucha gente que se ha hecho siempre para cambiar el trabajo de la sociedad ¿cuándo soy hecha o no? para ello eso no quiere decir que lo vamos a publicar que es la comunicación de ese proceso porque no otra vez vamos a poner un baño yo creo que habría que cuidar no, sí entonces se perdió y se se va a volver mira, yo lo voy a probar pero sí me reservo me reservo todos los señalamientos a muy eternos yo no los pruebo ahí a ver, entonces el paréntesis no, si vamos a recharlo no lo voy a si, si, maestro pero es que es un problema que tiene el llame pero yo quiero no hace nueve meses no hace meses pero esta es la solución no hace el problema o sea, yo ¿yo voto la solución? sí, pero ¿y va a enseñar a enseñar un problema? claro desde luego no, yo no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo que se ha realizado que se ha realizado que se ha realizado algo ya ha pasado pero es que la mayoría se lo está viviendo y es una obligación es una obligación es una forma de eso yo sé que hay observaciones de la auditoría pero lo sé de manera extraoficial y sé que es por esto y sé que vienen otras por cosas que están haciendo mal y sé que no hay consecuencias y sé que hay falta de interés en algunas partes para que se solucione el problema ¿a qué le aposamos esto? ¿qué va a pasar? la prueba de reglamento a partir de la inteligencia se soluciona ese problema y lo otro se nos va a olvidar ¿es lo que vamos a dar? para la profesión de reglamento sí ya no cumplimos o sea con la camisa que tengo que ser reglada de acá que con la profesión de reglamento se está haciendo la chamba miren la prueba esta es la aprobación de la academia está en la particular del reglamento obviamente se va a dar la revisada en la autografía y el pedido los consultores y se va a hacer porque si pues no nos hacía y voy a manejar también la propuesta además una observación para que chequen lo que decías ahorita la particularidad artículo 4 la aplicación de este ordenamiento será para los empleados públicos que integran el gobierno municipal con cuestiones con cuestiones como esas de literalidad que es el el artículo 4 la redacción el artículo 4 la redacción que es el gobierno que está tomando 1 2 el integrante que integra el gobierno municipal aquí estamos cuatro todos somos parte de la administración municipal y solamente la administración licenciada y marcos marcos también es parte de la administración municipal y el gobierno de la administración municipal también gobierno sí son los términos que es normal es un circuito organizado y vamos a pasar y vamos a pasar a la consulta de la administración que toque ese tema cuando ellos tengan a bien y si no respuestas de otro así es y que nos inviten ¿no? lo que sabes es que lo vamos a hacer un oficio y ya pero no se lo colegiaron que no se porque ahora estás en la administración yo en la administración chava o quien está colegiado no no o sea tu interés es tratado o si te toquen y es parte de tu chava pero que se ha colegiado para que hay una pero de los dos hay un interés en la comisión de reglamentos así porque aquí es lo que dice Roberto ok yo no te lo voy a aprobar ahorita porque no tengo esas dudas dame esas dudas a lo mejor te lo aprobarás en la comisión de reglamentos y si te lo aprobarás en el ayuntamiento siempre y cuando contestes mis dudas bien entonces pues si te lo hago de la comisión de la comisión de aprobar en la particularidad de reglamento de trabajo con algunos observaciones ya que hicimos en esta mesa se aprueba se aprueba y segundo punto vamos a formar a la comisión de administración este no este no es correcto ahora es el compromiso para que no se puede para que el impacto de las dos para que tengas un alto como el aumento donde tú tienes ese interés así es el progreso el progreso del principio gracias